Un saludo para mis amigos de la página de Artistas de América Latina, especialmente a Oscar. Con el alma bien dolida, así comenzó mi día. Me tomé unas cervecitas para no sentir dolor, y aguantar la calor. Te amé a todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos unas morras y se armó el gestor, y habéis cierto mejor. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la peda un amor y tal buena me besó. Y se me olvidó, y se me olvidó. Andaba bien dolido, ¿por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando, está tejido y extrañadito, y que pase la botella, que hasta el fondo me vale. Y se me olvidó, el plan que yo tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como pa' no agarrarte. Un saludo para mis amigos de la página de Artistas de América Latina, especialmente a mi amigo Oscar.